listo pues entonces el día de hoy vamos a ver el capítulo 4 perdón de la sesión de fundamentos técnicos de Huawei Cloud el capítulo 4 es base de datos y gobernanza de datos el objetivo de esta sesión es que al completar este capítulo pues hayan aprendido un poco sobre las bases de datos de Huawei Cloud pues las herramientas y las opciones que existen dentro de la plataforma escenarios de aplicación de bases de datos y gobernanza de datos vamos a iniciar con las bases de datos existen otras opciones de almacenamiento de información en Huawei Cloud aparte del Objective Service y el Elastic Volume Service que vimos en las sesiones pasadas si vamos a tener otras opciones pues dependiendo del tipo de datos que queremos alojar por ejemplo para datos no estructurados que son documentos archivos, fotos, imágenes pues tenemos la opción de los Objective Service el OBS aquí podemos alojar nuestros paquetes Zips, archivos, video, audio, documentos, etc. en duro pero para datos estructurados que pues ya es como tal podría ser una base de datos tenemos varias opciones una de ellas es un Relational Database Service un servicio de bases de datos relacionales y también tenemos una opción de Document Database Service un servicio de bases de datos para documentos ¿Cuáles son las diferencias entre una base de datos relacional y una base de datos no relacional? pues como seguramente ustedes ya sabrán pues existen algunas diferencias entre ellas por ejemplo en el tema del modelo de la aplicación en cuanto a las bases de datos relacionales las aplicaciones tradicionales requieren bases de datos que puedan procesar transacciones consultas complejas y consultas asociadas y de manera integrada en los datos en cuanto al modelo no relacional son nuevas aplicaciones de internet que requieren bases de datos que puedan almacenar datos masivos y manejar un gran número de solicitudes simultáneas más allá de las consultas complejas o la interrelación de los datos en cuanto al rendimiento de acceso vamos a tener que las bases de datos relacionales están dentro de los 10 milisegundos de acceso dependiendo de la complejidad de consulta y la cantidad de datos de almacenamiento pero pues es un promedio de 10 milisegundos en cuanto a una no relacional estamos hablando de milisegundos dependiendo este perdón independiente de la cantidad de datos almacenada pueden tener teras y teras de datos de información pero la consulta va a ser siempre en el orden de milisegundos no es tan importante la cantidad de datos sino es cuando queremos tener gran cantidad de datos y consultas rápidas más allá de una consulta compleja o que esté ligada con varios datos como me explico pues tal cual datos masivos y extraer solo un dato va a ser súper rápido en este tipo de de bases de datos no relacionales el tipo de datos en una base de datos relacional pues es un un va a ser totalmente estructurado y en la no relacional es un tipo de datos semiestructurado pueden ser pares llave valor y documentos el modo de escalado en las bases de datos relacionales son escalados verticales perdón escalados de forma horizontal que es de una base de datos primaria más réplicas de lectura en la no relacional es muy similar pero en este caso en vez de base de datos primaria le vamos a denominar cluster con sus réplicas de lectura la consistencia de los datos en la relacional es una consistencia fuerte y en la no relacional va a depender de la configuración de la base de datos si es una consistencia fuerte o consistencia eventual el límite de espacio de almacenamiento en una base de datos relacional va a depender del motor de base de datos que estemos utilizando y en la no relacional va a depender del número de nodos desplegados en una base de datos entonces Huawei va a presentar una diversidad de opciones y y servicios porque pues estamos conscientes o conocemos que pues un servicio único no puede cumplir todos los requisitos tenemos diferentes requisitos diferentes necesidades dentro de cada uno de los proyectos que se tienen y pues existe una diversidad de herramientas y soluciones que van a intentar solucionar las necesidades de cada proyecto entonces dentro de el ecosistema de bases de datos de Huawei vamos a tener diferentes soluciones como es el document database service el document cage service redis el gauss db gauss db es el motor de bases de datos nativo de Huawei y tenemos gauss db para soluciones no sql y gauss db para soluciones sql en este caso por ejemplo gauss db para mysql también tenemos relational database para postgres sql que tal cual es pues un espacio de memoria que va a estar este dedicado a bases de datos ya va a tener toda la infraestructura y en este caso del relational database puede ser específicamente para postgres por ejemplo y vamos a tener el rds que es relational database service que pues es un servicio que nos va a brindar una base de datos relacional cuál es la ventaja de tener nuestras bases de datos completamente nativas en cloud este si se acuerdan habíamos visto unos diagramas de responsabilidades donde íbamos a separar las responsabilidades de Huawei Cloud y las responsabilidades del cliente por ejemplo en una infraestructura tradicional donde vamos a tener edificios bueno un lugar donde vamos a estar almacenando físicamente el hardware donde se van a estar almacenando las bases de datos pues vamos a necesitar edificios fuentes de alimentación refrigeración el cluster el site el mantenimiento de estos dispositivos mantenimiento del sistema operativo mantenimiento del software la administración y manejo de los parches de seguridad las configuraciones las actualizaciones todo el motor de gestión de bases de datos la alta disponibilidad copias de seguridad y restauración quien va a estar desarrollando las bases de datos y la optimización de las mismas entonces cuando queremos migrar a un servicio en cloud pues tenemos dos opciones que sea implementación solamente del host o sea que estemos utilizando motores como MySQL como Postgres motores que nada más vamos a estar alojando en un host de Huawei pues aquí la responsabilidad de Huawei está solo hasta el sistema operativo obviamente Huawei se va a encargar pues de todo el mantenimiento del edificio de la ubicación de la fuente de alimentación de la refrigeración del site del mantenimiento de los dispositivos hasta el sistema operativo donde va a estar montado el motor de base de datos ya el sistema de software ustedes lo van a empezar a pues va a ser la responsabilidad del usuario tal cual el mantenimiento del software instalar la seguridad los parches la administración de la base de datos la administración del motor y la gestión del mismo si va a haber alta disponibilidad la copia de seguridad la restauración etcétera todo eso ya es responsabilidad del usuario simplemente es como la renta del hardware ¿no? y y ya el hosting y todo eso pues va a estar siendo responsabilidad del usuario en cambio si utilizan la implementación completamente nativa en este caso sería la implementación de gauss db tal cual migrar su base de datos a la base de datos de gauss pues ya la responsabilidad de huawei incrementa ya no solamente hizo hasta el sistema operativo ya también huawei se encarga de la administración del software de la administración de los parches de la configuración de la gestión del motor de base de datos de la alta disponibilidad de las copias de seguridad y restauración y el usuario como tal ya solamente se va a encargar de lo que es realmente importante que es el desarrollo de la base de datos y la optimización de la misma o sea pues ya centrarse en su negocio como tal o sea pues se les quita todo ese todo ese peso entonces cuál es una ventaja por ejemplo del relational database service pues es un servicio que gestiona los motores de bases de datos y los recursos es compatible con los principales motores de bases de datos relacionales como mysql postgres SQL o el servidor de SQL server SQL que seguramente están familiarizados y pues tal cual es un servicio de bases de datos donde se les va a brindar solo hasta el como vimos en el diagrama pasado hasta el sistema operativo ya ustedes o bueno el usuario instala su motor y toda la administración del del mismo es un servicio nativo en la nube que facilita el mantenimiento se pueden implementar copias de seguridad y parches automatizados tiene una se puede configurar la alta viabilidad del high viability y la conmutación o el failover que es la conmutación por error en sí la conmutación por error es la capacidad de cambiar automáticamente y sin problemas a un sistema de respaldo confiable en caso de cualquier tema que exista se va a hacer el cambio automático a un sistema de respaldo esto va a ser en cuestión de segundos se pueden leer réplicas y certificaciones de seguridad que características va a tener el backup pues que las copias de seguridad se almacenan en objective services y se pueden restaurar en discos locales además admite copias de seguridad automatizadas de binlog y copias de seguridad manuales el binlog es un registro de todos los cambios realizados en una base de datos mysql y las copias de seguridad de binlog se pueden restaurar en un punto específico en el tiempo podemos tener una creación de arquitectura simple mediante un servicio de base de datos aquí por ejemplo tenemos una una aplicación aquí está nuestra application server que pues lo vamos a estar levantando en varios servidores entonces tenemos dos en este caso dos application server donde va a estar alojada nuestra aplicación el acceso a nuestra aplicación va a ser a través de un balanceador de carga el producto se llama el stick load balancer y nuestra aplicación pues va a consultar una base de datos en este caso va a consultar el servicio de relational data service y pues los backups los respaldos se van a hacer en objective service este es una arquitectura simple con un servicio de base de datos por ejemplo RDS y que funciona como un gestor de recursos de base de datos las aplicaciones acceden a la base de datos de manera original y los motores de bases de datos y las versiones se seleccionan mientras los inquilinos crean bases de datos sin embargo esta arquitectura de implementación no es la más segura no es la más recomendable es la más simple sí pero no se recomienda que se realice de esta forma para realizar el despliegue primario y del backup del relational data service en caso de que una instancia principal falle las cargas de trabajo se pueden cambiar automáticamente a la instancia de base de reserva la duración del cambio varía en función al motor de base de datos y una conmutación puede ser en cuestión de segundos o sea en lo que cambia automáticamente de una instancia a la instancia de reserva las instancias de bases de datos primarias y de reserva se pueden implementar en diferentes availability zones en diferentes aceptas para habilitar la recuperación ante desastres en una en una región si recordamos pues existen regiones y cada región tiene su zona de aviabilidad el availability zone entonces las reservas se pueden implementar en diferentes availability zones para pues la recuperación del mismo pueden completar las operaciones de mantenimiento de la base de datos de reserva y a continuación realizar un cambio para garantizar la continuidad del servicio la implementación primaria y de reserva pues aumenta costos pero les va a dar la certeza de que sus datos van a estar resguardados entonces ¿cuál sería una arquitectura de high availability o de alta viabilidad basada en una implementación primaria de reserva? pues tendríamos nuestro elastic load balancer que igual le va a estar dando acceso a nuestra aplicación y esta aplicación va a estar consumiendo el relational data service primario que a su vez va a estar conectado a un relational data service de respaldo y a su vez va a estar realizando los backups o las copias de seguridad en el objective service entonces esta arquitectura elimina el impacto de un único punto de fallo que llega a fallar ya no solamente vamos a tener el backup recordemos que a veces los backups pues no se hacen con mucha frecuencia puede tomar podemos tener pérdida de días en cuanto a la información y utilizar diferentes zonas de availability zones para realizar este 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 switcheo y hacer una restauración se logra una alta disponibilidad y se puede garantizar la continuidad del servicio incluso si un nodo falla esta es una forma típica de usar las diferentes availability zones donde el servicio de relational data service implementado en modo primario o de reserva proporciona funciones completas en cualquiera de las diferentes availability zones en cualquiera de las diferentes az donde está montado que otros servicios de bases de datos proporciona huawei pues como les había comentado tenemos nuestro motor gauss db y gauss db existe tanto para bases de datos sql o para no sql en este caso pues tenemos el gauss db específicamente para mysql es un motor de huawei de base de datos es compatible con mysql y es un rendimiento varias veces mayor que el de las bases de datos mysql nativa tiene capacidades sólidas de backup y restauración logrando un almacenamiento y un cómputo desacoplado y de igual forma tiene alta disponibilidad en la implementación entre los diferentes availability zones también tenemos el distribuidor database middleware este ddm va a simplificar un poco el uso de la base de datos este distribuidor database middleware es un servicio pues middleware para base de datos distribuida que puede trabajar con relational data services para ampliar horizontalmente la capacidad de la base de datos para que los usuarios habituales puedan utilizar bases de datos distribuidas tan fácil como una base de datos de un solo nodo el procesamiento de transacciones y computación SQL tiene una escala horizontal en la base de datos tiene una escala ilimitada de almacenamiento y recursos de cómputo y podemos tener una experiencia de bases de datos más SQL en un solo nodo entonces tenemos nuestro sistema de servicio es como usar una base de datos de un solo nodo vamos a conectarnos a nuestro distribuido database middleware que a su vez se va a conectar a diferentes relational database services entonces podemos tener n cantidad que va a estar linkeada a un solo middleware ¿qué sucederá si hay un gran número de escrituras de datos simultáneamente? pues entonces nuestro requerimiento cambia y necesitaríamos una base de datos no relacional entonces tenemos en este caso la implementación de GaussDB para Mongo por ejemplo el motor de base de datos es desarrollado por Huawei de igual forma es compatible con clientes de MongoDB y el recurso de cómputo escalado en cuestión de minutos y almacenamiento en cuestión de segundos igual tiene un cross availability zones puede manejarse o puede implementarse la base de datos en diferentes zonas de aviabilidad y si es necesario puede seleccionar instancias DDS que utilicen el motor de MongoDB el DDS es Document Database Service entonces puede utilizar Database perdón puede utilizar Document Database Service que utilicen el sistema de MongoDB ¿Cuáles son las características de esta base de datos no relacional? Es que cada registro de datos es un documento estructurado no hay relaciones lógicas entre los registros de datos de una colección y los usuarios pueden localizar datos mediante valores clave en lugar de estar haciendo consultas complejas ¿Qué precauciones debemos tomar cuando estemos implementando bases de datos no relacionales? En primer lugar pues definir llaves de datos e índices para una ubicación más rápida de los datos para evitar tener que escanear las colecciones enteras no utilizar las teclas de acceso rápido mantenga siempre registro de datos y los datos se pueden localizar en milisegundos sin importar la cantidad de datos que haya además si es necesario utilice bloqueos optimistas para las transacciones en la capa de aplicación utilice clúster si hay demasiado tráfico seleccione un algoritmo de fragmentación apropiada para localizar los datos distribuya el acceso de los datos en todos los nodos del clúster y evite las particiones activas vamos a tener una arquitectura de high availability usando bases de datos no relacionales pues de igual forma vamos a tener nuestro elastic load balancer que nos va a estar conectando a nuestra aplicación la cual va a estar consumiendo datos de nuestra base de datos no relacionales en este caso gaussdb para mongo con clusters gaussdb para mongo es una alternativa a los relational data services el tipo el tipo de base de datos depende del tipo de datos y de cómo se accederá a ellos y los clusters de gaussdb para mongo proporcionan una alta disponibilidad entonces ya tal cual implementando gaussdb ya vamos a tener una arquitectura de high availability este o sea que va a estar en diferentes zonas continuamos con la parte 2 con la gobernanza de datos la gobernanza de datos pues siempre es un tema vamos a tener desafíos en cuanto al procesamiento de datos por ejemplo que temas tenemos pues siempre un gran volumen de datos es un problema y cuando ya empezamos a tener terabytes a petabytes de datos variedades o por ejemplo registros transacciones y secuencias de clics estructurados y no estructurados en el Objective Service y bases de datos por ejemplo obtención de logs obtención de analíticas de una aplicación generan pues mucha información muchos registros y transacciones por último vamos a tener ¿qué otro problema? alta velocidad una alta ingesta de datos con anchos de banda y procesamiento de rápido perdón y procesamiento rápido de datos siempre es una necesidad tener que estar ingestando datos de manera continua y de manera rápida además de tener un procesamiento de datos que también sea veloz entonces ¿cuál es el método típico del procesamiento de datos? pues el método típico es que vamos a tener nuestros datos generación de nuestros datos ya sea en una aplicación móvil en una aplicación web en un sistema de analíticas lo que sea vamos a estar colectando nuestros datos entonces primero es la colección de datos que se va a ir al almacenamiento bueno el pipeline o el shape pipeline típico es colección análisis y visualización siempre tenemos que estar almacenando el dato tenemos la colección se analiza y se puede visualizar también se puede obtener o coleccionar se almacena y directamente se puede visualizar pero bueno todo esto de pues almacenamiento de datos y obtención de información pues a veces pasa por un análisis y un proceso pero no tiene ningún valor si no nos genera algún conocimiento si no nos genera algún algún valor muchas veces tenemos que saber qué datos estamos guardando tenemos que saber si los datos que estamos obteniendo tienen algún valor porque pues al final es un costo que nos va a estar generando si estamos guardando información inútil lo que al final no va a generar ningún no nos va a proporcionar ningún conocimiento o ningún valor para la recopilación de datos pues tenemos diferentes opciones el relational data service y el gauss db como datos de transacciones informaciones de transacciones estructuradas etcétera para recopilación de archivos registros y datos sin procesar pues tenemos la opción del objective service y para transmitir datos datos de periféricos por ejemplo de IoT de internet de las cosas datos rápidos por ejemplo para analítica de flujos de click que pues empieza a generar mucho tráfico más allá de que sean independiente del tamaño de la información genera mucho tráfico también el de IoT imagínense un montón de dispositivos mandando información todo el tiempo pues es una forma que necesitamos obtener esta alta alta capacidad de recolección de datos pues tenemos el distributed message service for Kafka y el data ingestion service que nos va a permitir poder recuperar todas las las peticiones para escritura de nuestras bases de datos entonces que que podamos o que herramienta ofrece Huawei para la gestión de datos tenemos el Data Arts Studio básicamente este producto nos permite comenzar desde la planificación de la gobernanza del gobierno de datos nos permite importación de datos es una plataforma para el desarrollo de datos y gobierno de los mismos vamos a tener una evaluación de la calidad de los datos basada en la planificación y una gestión de activos de datos división de metadatos entonces por ejemplo aquí vamos a tener Data Arts Studio que nos va a permitir el desarrollo de datos la gobernanza de los servicios y tiene varias como funcionalidades como el Data Arts Factory Data Arts Architecture Data Arts Quality Data Arts Catalog Data Arts Security y Data Arts Services podemos desarrollar desde la arquitectura hasta pasando por los temas de calidad los catálogos la seguridad los servicios y nos va a permitir pues generar todo el flujo de gobernanza de nuestro dato y obtener información desde un data lake por ejemplo desde diferentes opciones de bases de datos y generar dashboards generar gráficos realizar la gobernanza de datos pues de los usuarios que van a estar ingresando y teniendo una ingesta de datos y bueno teóricamente esto es la parte de bases de datos les voy a compartir el link para el laboratorio del día de hoy que es está relacionado a los bases de datos vamos a una pequeña base de datos es ese es el link y este es el laboratorio database service exercise y y En este ejercicio pues Dice que vamos a comprar un Relational Data Service para MySQL Para una instancia de base de datos MySQL Y hacer unas operaciones básicas Un Insert y así Conectarse a un Relational Data Service de MySQL A través de un DAS Conectarse a un RDS de MySQL A través de una red privada Y conectarse a un RDS de MySQL A través de una red pública O sea, por ejemplo Conectarse a la base de datos A través de un Elastic Cloud Server O conectarse a la base de datos A través de algún Directamente desde Internet No directamente del Del Este De la consola Ok Entonces Pues Vamos a ver si nos da tiempo Al menos de crear la base de datos En estos 20 minutos Que nos quedan Ya saben Abrimos Chrome Cambiamos a IAM User Y copiamos nuestras Renuncias Bueno, básicamente dice que Tenemos que estar en Singapur Aquí en la región de Singapur Aquí en la región de Singapur Y buscar Database Relational Database Service Relational Database Service Vamos a comprar una instancia Y dice que Pago por uso En Singapur El nombre de nuestra instancia Va a ser RDS Test Es importante que Respeten los nombres De la documentación Porque en Pasos posteriores Pues hay que hacer consultas A la base de datos Y así Y si no se fijaron bien Como se llama La base de datos O si le dejan el nombre A por default Y no lo copian bien Y no lo copian bien Pues luego se puede No se pueden luego No pueden continuar luego Con los demás pasos Dice que sea Un motor de MySQL En versión 5.7 Tipo de instancia Simple O single Cloud SCD Cualquier Available Zone Y la Time Zone Por default El tipo de instancia Dice que sea De propósito general De 2 BSPUs Y 4 GB de almacenamiento Propósito general De 2 CPUs Y 4 GB de almacenamiento La más básica Con lo menos de capacidad De almacenamiento Que son 40 GB Y todo lo demás Lo dejamos por default ¿Qué es? Pues el Disk Encryption Pues no necesitamos ahorita Luego El Virtual Private Cloud Pues ya nos acordamos Que Cómo crear ¿No? Una Una red privada Podemos crear Una O dejarla de default Yo les recomendaría Que se creen Una Virtual Private Cloud Pero pues si quieren Pueden dejarla de default Les recomiendo que la creen Para que pues practiquen Los temas pasados El puerto Pues dejamos el de default Que es el 3306 El Security Group Igual por default La contraseña Password Nosotros la podemos configurar Aquí Nos dice que el nombre De nuestro administrador Pues va a ser root No lo podemos cambiar Pero si podemos poner Una contraseña Recuerden escribir su contraseña Que no se les olvide Si no No van a poderse conectar A su base de datos Partner Template Dejamos el de default Y pues todo lo demás Lo dejamos como default Cantidad 1 Read replica Skip Aquí vienen Más o menos Damos click En next Confirmamos Las especificaciones Que necesitamos De nuestra base de datos Y le damos Submit Bueno Dice que Mi password Está muy débil Vamos a agregarle Un Se agrega un carácter especial La creación De la base de datos A veces toma Un Unos momentos Unos minutos De 5 a 9 minutos Entonces no desesperen El 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 ejercicio dura dos horas Entonces Pues es tiempo Suficiente Al menos para Más de la mitad De la práctica No se estresen Tampoco por eso Y bueno Y bueno Dice que Eh Crear Bueno lo que les decía Crear la instancia De la base de datos Tocma de 5 a 9 minutos Durante este proceso Durante este proceso La instancia Del estatus El estatus De la instancia Mostrado Es creando Está creando Eh Si le da Refresh El estatus De creado Va a pasar A cambiar O sea Una vez que ya se creó La instancia Va a pasar A Eh A Bible A disponible Entonces Por ejemplo Aquí Y refrescamos Cuando termine Aquí De Creando Va a cambiar A Eh Viable Luego Dicen Eh Modifique La política De Eh De respaldo Para un relational data service De una instancia MySQL Dice De click En el nombre De De la base De la instancia De base de datos Que ha creado Y Dice Dice Que luego Vaya A Eh A dar click En backup And Restaurations Cuando ya esté Creada Esta instancia Aquí va a aparecer Un menú Donde vamos a poder ver Backup And Restaurations Vamos A darle Un par De Minutos Más De De Y Gracias. 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 Aquí solamente estamos creando el motor. Todavía no hemos creado la instancia de la base de datos. Ya se apenas está como asignando el espacio de memoria. se está creando la instancia y los accesos del motor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video de restauración o del backup entonces aquí viene por ejemplo un backup automático si, no por cuantos días en que horario y que días o el ciclo entonces ahí está ya se está creando la política para cambiar el puerto de conexión de Relational Data Service vamos a regresar podemos cambiar el puerto dice que vayamos a Connectivity and Security en el área de Connection Information aquí está aquí está la IP address no tiene salida a internet entonces no tiene EIP activado y aquí podemos cambiar el puerto en Editar pues yo no lo voy a cambiar voy a dejar el mismo 3306 luego para conectarse al Relational Data Service a través del DAS vamos a regresar a esta página le vamos a dar clic en Login de la columna de Operations ahí está Operations Login hay que poner el nombre de usuario root se acuerdan que era el usuario por default que no podemos cambiar y el password yo recuerdo nuestro password CollectMetadata y ShowExecuteSQL y le damos la abierta Connection ahora sí vamos a poder crear una base de datos o sea nada más creamos ahorita el motor y todo el ambiente todavía no tenemos nuestra base de datos entonces podemos crear nuestra base de datos el nombre de nuestra base de datos pues lo podemos poner RDS UHJ UTF8MV4 ok entonces ya con eso tenemos creada una base de datos podemos darle clic aquí al nombre de nuestra base de datos y podemos crear una tabla nombre de la tabla Q123 y todo lo dejamos como está por default Next configure los siguientes parámetros ColumnName 1,2,3,4 de tipo entero y dejar por default los demás elementos le damos crear nos va a generar el script le damos ejecutar y con eso creamos una tabla en nuestra base de datos puede crear sentencia SQL para crear una tabla igual desde la página de inicio se le puede dar clic en SQL operation no SQL query en la parte que dije derecha del aquí SQL operation SQL query ok por ejemplo aquí por ejemplo aquí por ejemplo por ejemplo aquí por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo aquí por ejemplo por ejemplo por ejemplo Aquí está SQL de queries, aquí abrimos. Esto puede crear una nueva tabla. Crear tabla persona, igual a entero, etcétera. Y aquí le podemos dar ese Qt. Ah, no. Es en esta. No olviden seleccionar su base de datos. Hasta entonces si regresamos a nuestra base de datos. Y le damos refresh. Vamos a tener ya dos tablas. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Así es como podemos crear nuestro ambiente, crear nuestra base de datos y crear nuestras tablas. Los siguientes pasos de este ejercicio, pues es conectarse a la base de datos, pero a través de una red privada. Les va a pedir que hagan un Elastic Cloud Service. Les va a pedir que hagan un Elastic Cloud Server. que se conecten por línea de comandos a su servidor y desde ahí instalar MySQL. Y desde el MySQL que tengan instalado en ese servidor, hacer la conexión a su base de datos que tienen acá en el Relational Data Service. Desde ahí van a poder hacer las consultas y les va a mostrar las tablas que ya creamos. Aquí está, useRDSWHJ, que es la tabla que crea, la base de datos que creamos. Y nos va a mostrar las dos tablas que tenemos. La Q123. Después les va a explicar cómo hacer que tenga salida a internet, contratando el servicio de EIP, el Elastic IP Address. Bindeando o conectando a su MySQL. Con esto le van a dar salida. Y habilitando los puertos. Y ya con esto van a poder acceder y modificar la base de datos. Ya no en una red privada, sino desde cualquier lado de internet. Pues espero que puedan terminar el laboratorio. Si no, cualquier cosa nos pueden estar escribiendo en el WhatsApp. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues nada, que tengan muy buen fin de semana.